Llamalo al Pantaco, todo listo, todo preparado y ya abran las páginas, abran las cámaras fotográficas porque vamos a ver, una sensacional jugada, una solida, súper lejos de la correa muchachos ¡Suelta! ¡Suélteselo! ¡Que ahí está el Pantaco! ¡Es la fe que hay en San Martín! ¡A la vuelta! ¡A los pandillosos! ¡Y ahí lo quieren! ¡Y ahí no se toquen! ¡Mucha fuerte, chaval! ¡Y ahí vemos a este Pantaco que está siendo trabajado por las espuelas de este pequeño de San Martín! ¡Y este muchacho se le está haciendo al pago con el cobo! ¡Y ahí lo vemos! ¡Vamos a ver si llega la próxima salida o ha sido todo! ¡Este Pantaco cayó bajo los fierros de un pequeño de San Martín! ¡Vamos a irnos para abajo muchachos con mucho cuidado y bajando los fierros! ¡Y ahí se la fue! ¡Señoras y señores! ¡Venga fuerte el aplauso! ¡Venga la tienda del escenario, chaval!